Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Será un placer escuchar juntos Oliver Twist. Una de mis novelas favoritas. Charles Dickens es otro de esos gigantes de la literatura que produjo el siglo XIX. Nació en Portsmouth, Inglaterra, en 1812 y vivió en su niñez las experiencias más horrendas. La pobreza, la explotación infantil y hasta la cárcel donde iba a visitar a su padre un funcionario encarcelado por deudas. En sus novelas más famosas como Oliver Twist y David Copperfield asoma esta dimensión de dolor, abuso y maltrato de los desheredados con que se forjó también el gran cambio de la civilización rural a la urbana en la Inglaterra victoriana. Dickens trabajó en una fábrica de tintes y en una oficina de abogados hasta que de manera casual llegó al periodismo. Sus artículos sobre Londres lo hicieron famoso antes todavía de que sus cuentos y novelas lo convirtieran en el escritor más popular de Inglaterra. Además de las 14 novelas que escribió hay que añadir sus libros de cuentos, sus ensayos, sus obras de teatro sus crónicas de viajes y su oceánica correspondencia. Siempre le había gustado el teatro y en los últimos años de su vida se convirtió él mismo en un espectáculo. Leía sus novelas por episodios en los teatros y luego de esas lecturas salían postillones hacia las provincias llevando noticias de la evolución de las aventuras de los personajes. Oliver Twist, que apareció en 1836, es una audaz inmersión en el submundo de miseria, prostitución y criminalidad de los bajos fondos londinenses. Un documento sobre los infiernos de crueldad que podían padecer los desamparados si eran niños y huérfanos como Oliver Twist. Una historia como la que refiere esta novela impregnada de crítica social debería haber sido rechazada por los lectores que buscan solo entretenimiento. Sin embargo, gracias a esa simpatía y buen humor que el genio de Dickens sabía infundir a las historias, la de Oliver Twist, entre los rufianes y seres viles e inescrupulosos, hechiza a los lectores, pues en ella la maldad está siempre atenuada por la aparición de personajes generosos como Mr. Bronslau o Mrs. Maylee y Rose que sirven de contrapunto a la perversidad de un Faggin o un Sykes. En Oliver Twist, un elemento idealista y generoso prevalece sobre los instintos ruines que redime a los individuos y a la sociedad. Por eso, cuando un lector termina de leer Oliver Twist, siente un optimismo irremediable, la convicción de que, pese a todo, la vida vale la pena porque al final el bien se impondrá sobre el mal y los justos vencerán siempre a los malvados. Y ahora vamos a escuchar Oliver Twist. En Londres, un día del año 1838, un cirujano pobre, en un hospital pobre, de un barrio pobre de la ciudad, estaba intentando que un niño naciera. Después de muchos esfuerzos y en alianza con la madre naturaleza, el niño logró salir del vientre de su madre y de pronto, y por su cuenta, respiró, estornudó y lloró. ¡Déjenme verlo! ¡Déjenme verlo! Antes de morir. Pero señora, señora, por favor, no hablemos de morir. La mujer tomó en sus brazos a su recién nacido, le imprimió sus labios blancos y fríos en la frente, se pasó las manos por la cara húmeda, miró a su alrededor, estrujando un pañuelo de seda que tenía entre los dedos, se recostó y murió. Señora, señora, enfermera, por favor. Ya no respira. No tiene anillo de bodas. Hijo natural, eso es seguro. Su vida va a ser difícil. Tendrá que ir a un orfanato. Pobrecito, no tiene nada en el mundo, salvo esto. ¿Qué es? El pañuelo de su madre, su herencia. Pobrecito, su primer pañal. Sí, 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 llora, hijito, llora, llora. Y así fue como vino al mundo Oliver Twist. Pero, si hubiera sabido que estaba destinado a vivir en un orfanato, hubiera llorado más fuerte todavía. Cuando cumplió los nueve años, Oliver vivía con muchos otros niños en un orfanato, una casa grande y oscura, donde a los huérfanos los alimentaban con las justas. El señor Bumble era el administrador. Él vigilaba que se le diera lo mínimo de comer a cada niño para ahorrar un poco y quedarse con el resto. Un día, todos los niños estaban comiendo juntos en el sucio y grande comedor. Un tipo les había puesto a todos en su plato un poco de sopa y los niños se le estaban devorando. Todo iba a ser normal hasta que de pronto algo ocurrió. Oliver se había parado y estaba caminando por el gran salón. Se iba acercando al señor Bumble que lo miraba con sus ojos pequeños. Señor. Oliver. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu lugar? Señor. ¿Podría darme un poco más? ¿Qué? ¿Qué me has dicho? Todavía tengo hambre. ¿Podría darme un poco más? ¿Más? Sí, señor. Sí, señor. ¿Más? ¿Más? Sí. ¿Cómo te atreves? ¿Qué sucede, señor ¿A dónde, señor? ¿A dónde, señor? Al calabozo del sótaro y déjenlo allí sin luz. Aquí, sobre la tierra, no hay lugar para los niños que piden más de comer. Un guardia vino y se llegó a Oliver. Y cuando el señor Bumble y el torpe y mezquino director del orfanato se quedaron solos... En verdad le digo, señor Bumble ese niño algún día morirá en el patíbulo. Morirá colgado. De esto estoy convencido. Adiós, señor Bumble. Oliver pasó varios días encerrado en el calabozo del sótano en la oscuridad total con apenas unos mendrugos para comer. Sintió que debía protegerse de esa oscuridad tapándose la cara con las manos. Así, al menos sabía que la oscuridad era provocada por él mismo. Y durante todo ese tiempo, cuando se sentía verdaderamente mal, sacaba el pañuelo de su madre, el que la enfermera le había puesto el primer día de su vida, y lo besaba. Oliver, 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 soy yo, el señor Bumble. Buenos, buenos, buenos días, Oliver, este día, ¿cómo te sientes? Debes sentirte muy solo, debes sentir que nadie te quiere. Sí, señor. Bueno, puedes alegrarte, Oliver, porque hay alguien que te quiere. ¿Alguien? ¿Quién? Un señor ha venido a buscarte. Sube al patio y lo verás. Fuera de aquí, muchacho. Fuera. ¡Fuera! Ay, los maltratos continuaron. Ella fue una prostituta. Era imposible que Oliver siguiera en esa casa. Y un buen día huyó a la calle sin saber a dónde ir. y caminó en dirección a Londres. Caminó en pleno invierno por un sendero interminable y de pronto vio a la ciudad a lo lejos y siguió caminando y se encontró envuelto por las grandes calles, las inmensas calles de Londres. De pronto Oliver vio a un muchacho de su edad. Tenía las piernas arqueadas, los ojos pequeños, un sombrero negro, un saco largo y una mirada rapidísima, como la de un águila mirando de un lado a otro. El muchacho vio a Oliver Oliver y se le acercó. Hola amigo, ¿qué pasa contigo? Estoy cansado y tengo mucha hambre. ¿Nada más? He caminado mucho, casi siete días para llegar aquí. ¿Siete días? Caramba, te ves muy mal. Pero no te preocupes, ven conmigo. ¿Tú quién eres? Me dicen el Dodger, ven conmigo. Oliver lo siguió. El Dodger lo llevó por una serie de calles inmundas. El aire estaba impregnado de olores sucios. Llegaron a una callejuela. Oliver estaba pensando que lo mejor sería escapar, cuando de pronto el Dodger se detuvo frente a una puerta y lo tomó del brazo y dio un silbido. Oliver comprendió que esa era una contraseña, lo que le dio más miedo aún. ¿A quién traes allí? Un nuevo amigo. Era un cuarto grande y oscuro, junto a una pocina, friendo unas salchichas, estaba un hombre viejo, de cara repulsiva y ropas inmundas, con una nariz ganchuda y la piel cuarteada de arrugas. Lo único que brillaba en ese viejo eran sus ojos, unos ojos que se iluminaron al ver al nuevo pequeño. Mucho gusto, mucho gusto, muchacho. bienvenido a nuestro humilde hogar. Y esta es tu casa. Llegas justo a tiempo para comer con nosotros. Ven. Ven. Sírvete. Oliver se sentó a la mesa y comió con sus nuevos compañeros. Luego, agotado por el esfuerzo de los días anteriores, se quedó dormido en el lugar que encontró más cercano. Al día siguiente, al despertarse, vio que algo se movía a lo lejos en ese gran cuarto. Era Fagin. Caminaba con la mano llena de objetos brillantes, relojes y joyas. Oliver pensó que sería mejor que Fagin no lo viese despierto. Pero Fagin ya lo había visto y se le estaba acercando. Amenazador. Ah, muchacho, me estabas espiando, ¿no? Muchacho miserable, ¿has venido a espiarnos? ¡Me estabas espiando! Fagin había sorprendido a Oliver mirándolo mientras él revisaba sus joyas robadas. Muchacho malvado, ¿me estabas espiando, chico miserable? No, señor Fagin, no sé de qué habla. Yo no he visto nada, señor Fagin. Se lo juro, no he visto nada. ¿Qué? ¿Qué es lo que no has visto? Nada, señor Fagin. Estaba durmiendo. Bueno, bueno, muy bien. Ven conmigo entonces, vamos a trabajar. ¿Ves estos pañuelos? Vas a quitarle todos los bordados a cada pañuelo. ¿Ves estas iniciales? Vas a quitárselas con esta aguja, suave, para que la tela quede intacta. Bien, ponte a hacerlo, vamos. En ese momento, la puerta se abrió. Era Dodger. Oliver, ¿quieres venir? Oliver asintió con la mirada. Vamos entonces, Fagin, Oliver va a venir conmigo a trabajar. Oliver, anda, ve con tu nuevo amigo. Ve, ve. Dodger y Oliver salieron a las calles de Londres y se perdieron caminando entre la multitud. Oliver iba mirándolo todo muy asombrado, cuando de pronto vio a un señor mayor de aspecto muy respetable, muy bien vestido y de rostro bondadoso. De inmediato, sin saber por qué, tuvo ganas de hablarle. No se atrevió, pero lo siguió mirando. El señor caminaba alejándose de los dos chicos y de pronto, para su horror, Oliver vio que Dodger se acercaba al señor y le metía la mano al bolsillo y lo vio sacarle el reloj del bolsillo a ese señor. Vio que Dodger se alejaba caminando muy rápido mientras iba guardándose el reloj. Entonces, de un solo golpe, Oliver lo comprendió todo. Lo que había visto, la guarida, las joyas, los pañuelos, los chicos, todo. Había ido a parar a una cueva de pequeños ladrones. ¡Robo! ¡Robo! ¡Me han robado el reloj! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Oliver vio a Dodger huyendo y luego escondiéndose y le dio tanto miedo que se echó a correr también de puro susto. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Todos pensaron que Oliver era el ladrón y empezaron a perseguirlo. ¡Ladrón! ¡Ven para acá! ¡Chico malvado! ¡Eres un ladrón! ¡No fui yo, señor! ¡No fui yo! ¿Fue él quien le robó, señor? No estoy seguro de que haya sido él, señor. El señor pudo ver de cerca la cara de Oliver. Estaba temblando, pálido, muy triste y derrotado. Y entonces dijo... Ven conmigo, chico. ¡Chico! ¡Sí, tú! Ven conmigo. Quien quiera que haya robado mi reloj, pues que le aproveche. Ya no me importa. ¿Señor? Sí, hijo. Vivía solo con sus sirvientes en una casa grande y muy bien cuidada. Fue allí donde Oliver escuchó algo que nunca había pensado escuchar de labios de nadie. Oliver, vas a tener tu propio cuarto y comida caliente y vas a iniciar tus estudios pronto. Desde hoy vas a ser parte de la familia. Y Oliver tuvo lo que nunca había imaginado. Un cuarto limpio, una cama, libros y afecto. Solo extrañaba el pañuelo de su madre que había dejado escondido en la guarida al otro extremo de la ciudad donde estaba el doyer quien lo había visto huir el día del robo del reloj. Este doyer había estado guardando silencio preocupado. ¿Qué te pasa, doyer? Nada. ¿Y qué pasó con Oliver? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está Oliver? Se lo... ¿Qué? Se lo llevó la policía. ¿Qué dices? Se lo llevó la policía. ¿Qué me estás diciendo? la policía a él. ¿Qué podía hacer yo? ¿Entregarme? Eres un idiota, doyer. No avisaste. ¡No avisaste! Ahora vas a ver. No sé qué va a hacer de ti. ¡Cállate! ¡Cállate, viejo estúpido! Si me pegas, te mato. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, chico insolente? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? 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 problema. De pronto entró Nancy a la habitación. Era delgada y joven. Tenía ojos aún hermosos y un pelo largo y rubio. Sus labios eran dulces y vulnerables. Su piel había resistido milagrosamente todos los maltratos y se conservaba aún lo sana. Era la única persona en la que confiaban Dodger, Fagin y también los niños. Si tan solo no fuera la novia de Sykes, quizá no estaría viviendo en este chiquero. Quizás hubiera tenido una vida mejor. Pero... Hola, Nancy. Hola, Fagin. ¿Qué ha pasado? Bueno, es ese muchacho, ese Oliver. ¿Lo recuerdas? Sé quién era. ¿Qué ha pasado? Eh... Bueno, es... es que... es que... es que... Entonces, Sykes se acercó a Fagin y lo tomó del cuello. Habla, viejo, habla. No tengo tiempo. Déjalo, Bill. ¿Qué te pasa? Sykes sonreía mientras le apretaba el cuello a Fagin. Bill, suéltalo. ¿Has oído el rido que hace un pollo cuando le arrancan la cabeza viejo Fagin? Perdóname. Perdóname, Sykes. Perdóname. Sykes por fin lo soltó. Respire, respire. No es nada. Habla rápido y claro, Fagin. Rápido y claro. ¿Qué ha pasado con Oliver Twizzle? Sí, no sé por qué te pones así. No te das cuenta de que puedes matarlo. Lo sé perfectamente. ¿Qué es lo que ha pasado, Fagin? Oliver, se lo llevó la policía. Eso es todo. ¿Eso es todo? Vio como Dodger se llevaba un reloj de un señor. Echó a correr. La policía se lo cargó pensando que era el ladrón. ¿Y la policía lo tiene? Acá no ha vuelto. Mientras lo tengan, ¿puede decirles dónde vivimos? Sí, claro, claro, eso, eso. ¿Y qué vas a hacer para traerlo de vuelta, viejo? Bueno, yo no puedo ir a la policía a buscarlo, ni tú tampoco, ni Dodger tampoco, ninguno de los chicos que tengo aquí tampoco pueden ir allá. Entonces, había pensado en Nancy. Nancy puede ir a buscarlo como su hermanito, preguntar por él y tratar de rescatarlo, ¿no? Ni lo pienses, no voy a hacer eso. Vi a Oliver cuando vino y parecía un buen chico. Fagin, Fagin, esa es una buena idea y ella sí lo hará. Nancy, escúchame, Nancy, obedece. Tienes que ir a traerlo ahora. Ya, rápido, vamos, 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 fuera de aquí, ve, ve, Lo voy a hacer, está bien, no me toques, lo voy a hacer, pero no prometo nada. Quién sabe dónde lo habrán mandado a ese pobre chico. Nancy averiguó en la comisaría que Oliver ahora vivía con el señor Brownlow. Y volvió a la guarida de los ladrones. Ese día, el señor Brownlow estaba en la biblioteca de su casa con su amigo, el señor Grimwick. Este señor era un hombre viejo y a la antigua que nunca había probado que el señor Brownlow hubiera acogido a Oliver. Miraba con desdén al joven huésped. Es un chico de la calle. Es un buen muchacho, Grimwick. ¿Cómo puede saberlo? Es un chico de la calle. En la calle todos son malos, amigo mío. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Mira, te voy a demostrar que Oliver es un buen chico. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a ser? Verás. Oliver. Oliver. Sí, señor Brownlow. Buenas tardes, señor Grimwick. Tardes, hijo. Oliver, dime, ¿podrías llevarle estos libros a mi amigo el librero de la calle Willow? Este dinero también. Es aquí cerca, a diez minutos. ¿Tú conoces? Por supuesto, señor Brownlow. No se preocupe. Muy bien. Aquí tienes. Tres libros y once chelines. Ve y vuelve pronto. Los dos caballeros lo vieron partir. Así se fueron, amigo mío. Nunca más los vas a ver. Ni a él, ni a tus libros, y menos a tus chelines. En ese momento, Oliver estaba saliendo a la calle para cumplir con el encargo del señor Brownlow. Cuando dio la vuelta a la primera esquina... Oliver, ¿qué hacen acá? Oliver, amigo mío, qué bueno verte. Ven, vámonos a casa. Tengo que cumplir con el encargo del señor Brownlow. Ven con nosotros, Oliver, ven. Por más que Oliver se resistió, Doyle y los demás se lo llevaron a rastras de vuelta a la posilga de Fagin. Caminar, caminar. Y estos libros... Ven, ven. Te queremos en casa. En la casa, los minutos pasaban. Y pasó media hora. Y Greenwick le dijo al señor Brownlow... Bueno, mi amigo, tendrás que admitir que te has equivocado. Pues de verdad lo lamento porque ese chico... En fin... Nada. Así es el mundo, amigo. Así es el mundo. Ven. Vamos a tomar una taza de té y... y a olvidarnos de él. Ven. Ven. Oliver fue llevado a la fuerza a la guarida de Fagin. Muchacho, caramba, qué alegría verte otra vez por aquí. Nos estuvo extrañando mucho, dice. Nancy estaba en la casa. Hola, Oliver. Soy Nancy. Lo siento, tenías que regresar. Era necesario, pero me siento culpable. Fui yo la que avisé que estabas allí, en casa del señor Brownlow. Pero yo jamás le iba a contar a nadie, nada de ustedes, Nancy. Yo jamás. Lo siento, muchacho. Teníamos miedo de que nos delataras. Oliver de regreso. Me alegro. Por su tamaño nos va a ser muy útil. Eh, ¿para qué? ¿Acaso te importa, viejo idiota? Dedícate a tus chicos. Oliver me va a servir a mí. Ya, ya, Sykes. Como tú digas. Oliver, ven para acá. Quiero regresar a mi casa, señor. Pero estás en tu casa, Oliver. Esta es tu casa y tu familia somos nosotros. Quiero regresar a la casa del señor Brownlow. Va a pensar que me escapé con sus libros y su dinero. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Es del señor Brownlow, señor. A ver, déjame ver. Es el dinero del señor Brownlow, señor. Déjame ver. Déjame ver. No, no lo toques. No es mío. Sulta, chico tonto. Y Sykes le quitó el dinero del bolsillo. Muy bien, muy bien. Con esto, con esto comienzas a pagar los daños que has causado por aquí. Una parte de los problemas que nos causaste, Oliver. Quiero volver allá. Cállate, idiota. Cállate. Mientras todos se quedaban inmóviles y Oliver, de rodillas en el suelo, se tomaba la cara, Nancy se acercó a Sykes. Eres un cobarde, Bill. ¿Cómo te atreves a pegarle así a un niño? Pues a ti también puedo pegarte, idiota. ¡Basta, Bill! ¡Basta! ¡Por favor! No me hagas enojar tú también, chico tonto. Ven, que tenemos que trabajar. ¡Oliver! Deja de gemotear, idiota, y ven para acá. Sykes se llevó a Oliver y a Dodger a otro cuarto. Lo que vamos a hacer es esto. Tú, Oliver, vas a ayudarnos a robar la casa en la que has estado alojado. ¿Qué tal? Justo esa casa, porque tú la conoces, por supuesto. ¿No me mires con esa cara de asombro? No, no puedo. Oliver, también es una prueba de lealdad a nosotros. Y si no la pasas... ¿Me has entendido? No puedo. Yo... Es una casa bonita con muchos adornos que podemos usar acá para... para... para mejorar la apariencia de esta posilga, ¿no crees? No puedo hacer eso, señor Bill. Sí puedes. Y lo vas a hacer. Porque si nos ayudas, sigues aquí. Y si no, yo mismo te tiro al río. ¿Me entendiste? tú eres el gado como para pasar entre las rejas de la ventana del salón de abajo. ni Dodger, ni Dodger ni yo podemos. Entras por la ventana, nos abres la puerta y el resto es cosa nuestra. ¿Entendido? ¿Entendido? No puedo hacer eso, señor. Tranquilo, Sykes, tranquilo. Déjame hablar con él. Dodger se llevó a Oliver a un costado. Mejor es que aceptes, Oliver. Sykes puede ser muy malo. Si no lo ayudas, puede que de verdad te tire al río. O algo peor, no tienes opción, amigo. Hazme caso. Hazme caso, yo sé lo que te digo. ¿Qué están hablando? Fuera de aquí. Que ahora sí te parto la cara de verdad, ¿me oyes? Oliver, ¿estás listo? Muy bien. Entonces, esta noche damos el golpe. Y esa noche, Dodger y Sykes fueron con Oliver a casa del señor Brownlow. Era una noche helada y lluviosa y a esa hora el barrio estaba desierto. Cuando llegaron... ¡Maldición! ¿Dónde está ese perro? Ah, bueno, no importa. Vamos, Oliver. Rompe el vidrio, como te he dicho, y entra. ¡Vamos, ve! Oliver se acercó a la ventana y rompió el vidrio con una piedra que había cubierto con una tela, tal como le habían enseñado. Oliver entró a su casa. pero cuando estaba a punto de abrirles la puerta a Sykes y a Dodger... ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? Dios mío, ¡ladrones! 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 Oliver solo tuvo cerebro y tiempo para abrir la puerta y salir corriendo. Y corrió seguido de Sykes y de Dodger corrió hasta más no poder. Corrió como huyendo de todo lo que le había pasado en toda su vida y de todo lo que le estaba pasando. Una vez que llegaron a la guarida, Sykes estaba tan molesto que le pegó a Oliver con toda su alma. ¡Idiota! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bexy! ¡Toma, mamá! ¿Has aprendido? ¡Eres! ¡Eres un idiota, Oliver! ¡Y tú también, Dodger! ¡Púdranse! Me voy a la taberna y me voy. Escúchame, me voy para buscarme a una mujer de verdad. Nancy, ya me harté de las estúpidas sentimentales como tú. ¿Me has oído? ¡Oliver! ¿Estás bien? Oliver estaba cubierto de heridas y sangraba, pero Nancy se dio cuenta de que no tenía nada serio. Ven, vamos a curarte, Oliver. Vas a estar bien, no te preocupes. Ven. Nancy sentía una ternura tan especial por el muchacho. Curó a Oliver y lo consoló. le hizo cariños y... ¿Dónde aquí? ¿Se lo llevaron? ¿Quién es? A la fuerza. ¿Pero quién es? Unos hombres malvados. Yo les dije que Oliver estaba aquí. ¿Qué? ¿Cómo? Usted sabiendo que se lo llevaron... Me siento muy culpable por eso, señor. Él es un niño muy bueno. Un niño de verdad bueno. ¿Dónde está él ahora? En una guarida de ladrones, señor. Se lo llevaron a la fuerza y él no puede hacer nada contra ellos. Por eso he venido. Porque creo que usted es el único que puede ayudarlo. He venido para salvarlo, señor. Porque él no debe estar allí. Él es un niño muy especial. Él es... ¿Y cómo sé que usted no me quiere engañar, señorita? ¿Cómo se llama usted? Nancy, señor. Nancy. ¿Cómo sé que no me quiere engañar, señorita Nancy? Traje algo, señor. Es un pañuelo de Oliver. Lo tenía consigo cuando llegó a la guarida. Me dijo que es de su madre. Me lo dio solo a mí. A lo mejor usted se lo ha visto. No. Nunca. Lo guardaba como un tesoro. Y es tan fino que yo pienso que Oliver es un chico como si fuera bien educado, señor Brownlow. No está hecho para vivir donde está viviendo. Puede morirse. Recíbalo otra vez usted. Aquí tiene el pañuelo, señor. Tiene unas iniciales en esta esquina. Nancy le entregó el pañuelo al señor Brownlow. El señor Brownlow lo miró, vio las iniciales y luego... Dios mío. Dios mío. ¿Qué le ocurre, señor? Señor. Señor. Señor Brownlow. Señor Brownlow. ¿Se siente usted bien? El señor Brownlow, con los ojos desencajados y el pañuelo de seda entre los dedos, mira fijamente a Nancy como si quisiera hacerle mil preguntas y no supiera por cuál empezar. Nancy le había entregado el pañuelo de Oliver al señor Brownlow. es el pañuelo de mi hija. Mi hija huyó de la casa hace diez años cuando descubrió que estaba embarazada. Entonces, entonces, Oliver es mi nieto. Se le parece mucho, muchísimo. Con razón me sentía tan encariñado con él. el corazón me decía que... Me alegro de haber venido, señor Brownlow. Dígame, Nancy, ¿sería posible que me llevara donde él? No, no, señor. Usted no saldría vivo de allí. Yo misma me estoy arriesgando mucho. Si mi novio, si Zay supiera que estoy aquí, me mataría. Es un hombre muy... malo. Un hombre muy... infeliz. Y yo siento que no puedo abandonarlo. Mi destino va a estar siempre unido al suyo. Pero quieres ayudar a Oliver, ¿no es cierto? Sí. Por eso es que yo... ¿No podrías facilitarme recogerlo? Sí, señor Brownlow. Escuche, esta noche encuéntreme... encuéntreme a las once de la noche en la entrada sur del puente de Londres. Yo llevo a Oliver allí y usted se lo podrá llevar. Gracias, Nancy. Pero que nadie sepa de esto, por favor. Si ellos se enteran, me matan. Me matan. Adiós, Nancy. Y recuerda que lo que necesites puedo ayudarte. Adiós, señor Brownlow. Hasta las once. Nancy regresó a la guarida. Cuando entró, devolvió el pañuelo de Oliver al lugar donde lo había encontrado, procurando hacer el menor ruido posible. Pero de pronto vio a Sykes parado junto a la escalera. Salí a tomar el aire, Bill. Una caminata como hacía antes. Cuando todavía era joven y tú me querías. Tengo que irme. Tengo mucho trabajo que hacer. Pero esta noche... Lo que Sykes dijo fue como si supiera lo que Nancy planeaba. Voy a ir a la taberna esta noche, Nancy. Y si no quieres que me busque a otra, vas a tener que estar ahí. como estabas cuando todavía eras joven y yo te quería. ¿No? Esta noche en la taberna, amada Nancy. ¿Qué voy a hacer? Yo amo a ese hombre. A pesar de todo, lo amo. Y no voy a abandonarlo nunca. Nunca. Para mi propia perdición, lo amo. ¿Qué voy a hacer? Esa noche en la taberna había mucha diversión. Los hombres tomaban, corría la cerveza. Sykes estaba allí con Nancy y otros amigos. Nancy miraba constantemente el reloj en la pared. Pronto serían las once y Sykes estaba distraído. Se acercó a la puerta y salió a la calle y empezó a correr hacia la guarida. Oliver dormía. ¡Oliver! ¡Oliver! Silencio ven conmigo vamos rápido. Oliver se vistió y la siguió a toda carrera por las calles de la ciudad. Nancy quiero decirte una cosa. Dime mira y Oliver le mostró el pañuelo que había guardado siempre. Vera de mi madre lo tenía cuando murió cuando yo nací. Ten tenlo tú. ¿Para qué? Es que si alguna vez encuentras a alguien que sepa algo de ella dile por favor que me conociste ¿Qué estás diciendo? Y que siempre la que la quise conocer también diles que tuve una vida corta pero no tan infeliz ¿Qué estás diciendo Oliver? No vas a morir. Guárdalo guarda mi pañuelo. Muy bien Oliver voy a guardarlo. Nancy ¿Dónde está Nancy? Maldición ¿Dónde diablos está Nancy? Nancy Sike salió corriendo pero no pudo ver a Nancy por ningún lado. En ese momento Nancy estaba llegando a la cabecera del puente donde la esperaba el señor Brownlow. Pero cuando ya estaba muy cerca Nancy Nancy ¿Qué haces con Oliver? ¿Dóger? ¿Dóger? Tranquilo me lo estoy llevando a un lugar donde va a estar bien vete de aquí ¿Dóger? ¿Pero a dónde se va? Nancy señaló el puente Doger vio allí la figura del señor Brownlow. Oliver no se va a ninguna parte Nancy Oliver se queda aquí lo siento y con un rápido zarpazo Doger arrancó a Oliver de las manos de Nancy y le dio un golpe que lo dejó desmayado luego dio un largo silbido y de la oscuridad aparecieron tres de sus amigos entre todos se llevaron a Oliver cargado cerca de allí el señor Brownlow había estado mirando todo Nancy miró al señor Brownlow y pues siguió a los muchachos resignada en la guarida Fagin estaba esperando a Sykes Fagin ¿dónde está Nancy? me temo que estaba con unas personas de mucho dinero Sykes y que estaba por entregarles a Oliver ¿qué? ¿lo iba a vender? no más bien iba a devolverlo ¡maldición! 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 Bill te pido algo por favor no vayas a ponerte demasiado brutal por favor de acuerdo Bill pasa mi cuarto Nancy tengo que hablar contigo ¿por qué me miras de esa forma Bill? nunca nunca me imaginé que harías algo así Nancy ¿qué? ¿qué haría qué? lo que quisiste hacer todo lo sé entonces salva mi vida como yo salvé la tuya Bill yo no les dije nada sobre ti ni sobre la guarida no no te he delatado por Dios te lo suplico yo no no te he hecho nada solo te yo solo te he amado Bill para mi mal yo hablé con ellos me dijeron que podríamos buscar un lugar donde vivir podríamos ser felices Bill tener una familia para llevar una vida distinta seríamos felices Sykes saca su pistola Dios mío Sykes golpea a Nancy en la cabeza ella cae pero vuelve a levantarse la sangre de la pobre muchacha inunda el piso casi ciega con la sangre derramándose sobre su frente Nancy logra sacar un pañuelo de su pecho para limpiarse es el pañuelo de Oliver luego alzándolo hacia el cielo con las pocas fuerzas que le quedan reza una oración pidiéndole a Dios misericordia en ese momento ciego a todo salvo su propia furia Sykes coge una madera grande y la estrella contra la cabeza de Nancy se escuchan unas voces por la ventana el lugar está rodeado el señor Brown lo ha seguido a los muchachos y ha regresado a la guarida con la policía Sykes abre la puerta de la otra habitación ahí está Oliver muerto de miedo ha escuchado todo Sykes lo toma en sus brazos y escapa con él por una ventana sube por una cornisa del edificio abajo la policía y el señor Brownlow siguen con la mirada su trayecto Sykes llega al final de un tejado es el espacio vacío que hay entre un edificio y otro ve una cuerda si lleva a Oliver consigo no podrá dar el salto resuelve dejar al niño se lanza para agarrarse de la cuerda la gente desde la calle da un suspiro de horror y luego un grito la multitud no puede creer lo que está viendo en su intento por alcanzar la cuerda Sykes se ha enredado en ella ha querido aferrarse de un nudo pero ha caído y el nudo se ha cerrado alrededor de su cuello Sykes se ha ahorcado a sí mismo su cuerpo cuelga ahora muerto sobre la multitud como si el destino mismo lo hubiera condenado a muerte y ejecutar Oliver Oliver observa todo horrorizado pronto unos oficiales de la policía lo alcanzan y lo bajan a la calle Oliver Oliver no puedo creerlo estás vivo y estamos juntos otra vez sí señor braunlo yo nunca lo sé hijo lo sé lo sé el viejo Fagin fue capturado y los niños huyeron la vida de Oliver cambió desde ese día para siempre un tiempo después Oliver y el señor braunlo fueron a visitar una tumba del cementerio era una tumba sin cuerpo pero con una lápida y un nombre Agnes braunlo la hija que el señor braunlo había perdido la madre de Oliver el niño se arrodilló frente a la lápida y le depositó un ramo de flores Oliver no podía saber que cuando él apenas había nacido y antes de morir esa mujer había exclamado déjenme verlo ahora a la distancia él también la estaba viendo a ella hemos escuchado juntos Oliver Twist una de mis novelas favoritas tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Berta Pancorvo Oscar Beltrán Carlos Gasols y Erick García adaptación de Alonso Cueto dirección general Alonso Alegría es una producción de Grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast de Alonso Cueto ¡Gracias!